El Cosmonauta El Cosmonauta es un proyecto de largometraje de ciencia ficción y que surgió básicamente por la necesidad de que queríamos contar una historia Una historia sobre un cosmonauta ruso y no sabíamos muy bien cómo podíamos levantar un proyecto de largo teniendo 21 años y no siendo nadie Y lo hemos intentado levantar creando un camino un poquito diferente que es el camino de tener internet como aliado y no considerarlo tu enemigo y usar crowdfunding como el método de financiación principal En nuestro caso yo creo que esta película es y seguirá siendo de la gente de los fans Por mucho que viniera ahora mismo una gran tele y dijera mira te la compro yo te la estreno y todo eso El éxito de esta película no va a ser de esa persona o de ahora sino de los fans que van a ir a verla Hola que tal como esta usted